¿Escuchá? Muerte claro Listo A ver No escucha, no escucha No escucha, no escucha ¡Oy, doctores! ¡Mundo! ¡Doctores! ¡Que gusto! ¡Que gusto! Bueno, yo estoy siendo con mucho interés El proceso de... El conocimiento para mí es un poco atípico Porque... Como dije, la... 4 años que estuve En realidad es un poco lo que me hace Y es de piano, piano y espacio No puedo equivocar en otros campos Y la gente se equivoca y abre el corriente Pero cuando el hermano se equivoca hay problemas Entonces... Se acostumbra en la onda Como pueden equivocarse en hacer problemas ¡Ay, ay! Te entiendo Yo soy un delito En el mundo del individuo No se supone equivocar ¿Qué más? Yo me digo un ingeniero Y yo... No soy un ingeniero El ingeniero te construye la casa No te dejes de la casa No te cae No te dejes de la ciudad No te va a ganar el caso Bueno, yo ganó nueve, diez casos No te puedo garantizar que vayas a ganar tu caso Yo voy a defender tu caso Y pues sí te puedes decir que yo ganó nueve, diez casos En el mundo del derecho En el mundo de los ingenieros El ingeniero no es el médico En tu casa ya te dejes de la casa Entonces, Miami es peruano Y tú en el mundo de los ingenieros Trabajo con ventas Trabajo con presupuestos Y si te cumplo en un plazo Para que un inversionista tenga su resentimiento No te va a ganar el inglés No, no, no te puede rentar No, no, no te va a ganar la misión No te va a ganar el inglés en ese momento de ese Audi era según lista, o sea según el precio que correspondía por la depreciación era más o menos como 26 mil dólares ya tenía como 4 años creo, ¿no? y la puso a la venta claro que es una marca difícil de vender por supuesto, son Toyota y esperé un mes, dos meses tres meses y yo tenía la necesidad del dinero no imperiosa pero la tenía entonces este podía obtener el dinero en otra parte pero vamos el carro era dinero y dije pues voy a obtener ese dinero y ocurrió que al final lo terminé vendiendo 16 mil dólares porque ya lo necesitaba y una cosa es el precio que puede tener y otra cosa es lo que te dan a la hora de la hora yo pensaba que el precio que correspondía era 26 mil dólares porque según la depreciación correspondía a eso, tal vez 25 24, y lo tuve que vender en 16 mil calladito entonces ahí viene el tema de la oferta y la demanda este había mucha falta de autos ¿no? y más de autos de de Atalama en tema del tema inmobiliario entiendo que las cosas tengan su precesión que suban de precio y y luego uno dice claro, esto va a aumentar de precio y por supuesto que me conviene hace los números y está clarísimo que conviene teniendo teniendo no el dinero para invertir en eso y dice pues ni hablar el tema está si uno está comprando un 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 inmueble para vivir o para usarlo el 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 comportamiento es distinto cuando es como en el caso mío que estoy pensando para invertir porque para invertir uno invierte para luego tener un rédito la única forma de tener un rédito es eso luego convertirlo en dinero de regreso entonces uno dice voy a esperar a que esto se suba suba es la lógica y el momento en que uno lo quiere vender aunque tenga un precio determinado que lo dicen los que entienden el precio que tienen en ese momento puede que no te den el precio que que tú pidas o que corresponde porque tocas sino un tanto menos es distinto para el tema de los autos porque es otra otro fenómeno es mucho menor se aprecia mucho más y pero cuando habla usted de la garantía de la de la subida de precios que va a tener y usted explica la vez pasada que el tema de la plusvalía estaba bastante estaba sólidamente explicado con los distintos peldaños que tenían que explicaban la subida de precios que iba a tener cuando tenga agua cuando tenga luz cuando tenga desagüe cuando empiezan las construcciones de algunos predios cuando se empiecen a vender más y más y cuando se trabaje lo que va a ser el tema de la del litoral de la playa propiamente dicha y el desarrollo que va a haber ahí entiendo que va a ser interesante y particular y por eso se llama Miami Beach peruano entonces este qué comentario nos puede hacer usted sobre el tema de la de la demanda porque digamos que no 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 sé necesariamente entiendo que hay más más demanda para predios urbanos por razones lógicas no creo que haya más demanda para lotes de casa de campo por ejemplo la gente no está buscando más casa de campo sino más donde vivir en el diario vivir y esto puede pasar un punto intermedio puede ser el tema de los terrenos de playa o de una locación cercana a la playa en este caso está bien el país se va a desarrollar y la gente cada vez tiene más capacidad adquisitiva pero igual en el momento que uno lo quiere poner a la venta el precio va a ser un tanto menor de acuerdo a cuán rápido uno lo quiera vender o rematar digamos entonces este quería que usted haga un comentario que voy a escuchar muy con mucha atención sobre el tema de la oferta y la demanda porque no sé si va a haber mucha demanda en determinado futuro en determinado tiempo este por por lotes de este de este tipo entonces quiere que usted me haga un comentario sobre sobre el tema de oferta y demanda aplicado a este proyecto inmobiliario en particular dale pregunta si te respondo tu pregunta ¿cuántos lotes compras? uno para empezar vale vamos a empezar vamos a empezar mientras me has ido hablando lo que pasa lo que pasa es que le digo esto le digo esto porque le decía a la persona que tomó contacto conmigo me he explicado 10, 20, 30 veces y pensaba en la oficina porque yo estaba súper seguro y le decía a él le digo pero esto parece tan bueno que ya quiero encontrarle donde está la parte mala porque no puede ser que sea tan bueno ahorita quiero vender algo no sé para comprar es una locura porque una primera pregunta una primera pregunta tú me conociste antes o recién me has conocido por el proyecto no recién recién sé su nombre primera pregunta entre los médicos que hablan de la SUNAT ¿alguien le puede ganar a la SUNAT? no listo es por eso porque no me conoces porque yo soy conocido por ganarle a la SUNAT todos los casos ¿vale? entonces para mí para mí es sencillo haber creado Miami Peruan es fruto de 15 años de experiencia resolviendo los problemas de desarrolladoras de constructoras inmobiliarias ahora tengo algunas fotos que quiero enseñarte a partir de las preguntas que tú me has hecho y vamos a y vamos a vamos a desarrollar primero no se puede no se puede comparar la rentabilidad de un auto de un auto con la rentabilidad de un inmueble ¿por qué no se puede comparar? porque el auto tiene riesgos intrínsecos robo incineración choque desperfecto malograrse mal uso son riesgos que los inmuebles no tienen entonces acá en la gráfica tienes un estudio de depreciación natural en cualquier auto entonces al salir de la agencia cuando tú compras un auto un auto cero kilómetros tiene una depreciación de 27% ¿vale? la primera al salir de la agencia al final del primer año al final del primer año ¿vale? listo entonces luego año a año va a tener una depreciación de 10% 10% 10% entonces entonces esta es una depreciación natural de un auto cualquier marca ¿vale? ahora te voy a hablar de los autos de lujo depreciación de autos de lujo en Estados Unidos Porsche se deprecia 6.59% Suzuki se deprecia 10.55% Mercedes-Benz se deprecia 11 y 14% dependiendo del modelo Porsche se deprecia 15% de forma natural los autos tienen una depreciación acelerada no se valoran por su compra por su adquisición se valoran por su uso es diferente ¿vale? ahora vamos al tema que me preguntas doctor en inmuebles ¿cómo es? el desarrollo de los inmuebles tienen tres tipos de flujo primero ganancia y capital plusvalía yo compro un terreno le pongo luz agua desagüe pistas veredas parques jardines cada servicio que le doy le da mayor valor le da plusvalía eso se llama ganancia y capital dos me puede generar flujo efectivo si lo alquilo es una renta que yo recibo mensual por alquilarlo tres genera valor si yo construyo una casa o sea la número uno ganancia y capital tú la compras y te esperas se acabó yo le pongo luz agua desagüe pistas veredas y tú no es plusvalía pero la tres es diferente no solo la compras construyes una casa ahí genera valor por desarrollo inmobiliar entonces lo que yo te ofrezco son las tres